Culpabilidad, su responsabilidad respecto del delito de maltrato animal reiterado, lo decíamos, es una audiencia muy muy breve y donde él solo tenía que admitir este delito. Bueno, hace muy poquito, dos y media del día, comienzo este juicio abreviado y finalmente esta persona, Claudio Parra Hidalgo y su abogado, no aceptaron este procedimiento abreviado, es decir, no reconocieron el delito que se le está imputando y por tanto las partes creyentes van a pedir una reapertura de este proceso, una reapertura de la investigación, porque la investigación se cerraba hasta aquí con este día donde se le pedía el ofrecimiento que le había hecho la fiscalía a este imputado para que admitiera su delito, incluso así podía rebajar sus penas, pero eso no terminó sucediendo. Y vamos a escuchar ahora precisamente al abogado defensor de Claudio Parra que nos explica las razones de por qué no aceptaron este acuerdo. Papi, ¿y son 80 perros? 80. Pero los perros no costaban el alón con la autorización para criar perros, además lo tenían mal. Una casa llena de perros. O sea, puede ser un responsable de una cantidad de animales importantes, pero eso no define que sea otro tipo de interés. Bueno, ahí escuchamos la defensa que dice que no hay razones suficientes para que su defendido se declare, no cierto, culpable del delito de maltrato animal reiterado. Él dice que sin duda hay una especie de terror al tener tantos animales al interior de su casa, pero lo cierto es que todas las partes queridientes, son varias fundaciones, no cierto, que cuidan animales de todo tipo. Han dicho que 80 animales que estaban en esta casa de providencia estaban en malas condiciones, en espacios muy reducidos.